El alcance de las personas ciegas y de baja visión en Cuba fue resaltado hoy durante los festejos en Cienfuegos del aniversario de constituida la asociación que los agrupa en el territorio, fundada el 19 de julio de 1975. Durante las celebraciones se ha desarrollado un amplio programa de actividades que potencia sobre todo la superación de los retos que se presentan en la vida cotidiana para estos discapacitados. Cienfuegos es una provincia inclusiva, es una de las provincias que ha dado muestra de integración entre asociación y organismos gubernamentales encabezados por el gobierno como entidad administrativa. La provincia tiene una tradición de 43 años de trabajo, de consolidación, de atención a las personas con discapacidad visual porque además goza de un prestigio entre los asociados, entre las instituciones, entre la población del territorio La ocasión fue propicia para la entrega de la medalla 19 de julio que reconoce a personalidades e instituciones con una trayectoria destacada por más de 20 años y que respaldan el progreso y la integración social. Uno de los objetivos fundamentales de las asociaciones, incluyendo a la ANSI, es la inserción de las personas en situación de discapacidad a la vida socialmente útil. Es decir, no es solamente el trabajo, es el trabajo, es la vida política, es la vida en las cuadras. La fundación de la ANSI es fruto de la política impulsada por la revolución para fomentar en nuestro país una sociedad cada vez más inclusiva y equitativa. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.